Tengo una ilusión muy grande en mi primer corazón Y es poder vivir juntinos día a día nuestro amor Y es poder vivir juntinos día a día nuestro amor En cova don gallo quiero, inclíname hacia el altar Y adorar a la santina y contarle mi pesar Y adorar a la santina y contarle mi pesar Un día muy de mañana a cova don gallo partir A pedir a la santina que no te olvides de mí La fuente, los siete caños, de todos ellos bebí Para cásame contigo antes de que llegue abril Para cásame contigo antes de que llegue abril Ole, ole! ¡Suscríbete al canal! Cuando salí de la cueva Temblé lleno de emoción Porque sé que la santina cumplió la mi petición Porque sé que la santina cumplió la mi petición Y ya estoy de nuevo en casa Solo me queda esperar Que me digas en qué fecha Conmigo te vas a casar Que me digas en qué fecha Conmigo te vas a casar Un día muy de mañana a cova don gallo partir A pedir a la santina que no te olvides de mí La fuente, los siete caños, de todos ellos bebí Para cásame contigo antes de que llegue abril Para cásame contigo antes de que llegue abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!